Buenos días, donad de venir. En primer lugar, agradeceros un momento importante y por eso quería estar hoy aquí. Hoy se ha iniciado una negociación que era preceptiva con los representantes de los empleados públicos y que ha terminado en claro desacuerdo. Ha habido un desacuerdo unánime por parte de todas las centrales sindicales que representan a los empleados públicos porque no están de acuerdo con las medidas que les hemos propuesto. No obstante, hemos abierto un periodo de negociación, al menos en el mes de enero, con todas las centrales que hoy estaban en la mesa de negociación. Hemos valorado el gobierno, que en estos momentos otra bajada de sueldo nos parecía mucho más perjudicial para los empleados públicos, dado que ya se han visto restringidos este año anterior en sus sueldos y la valoración que se hizo es que nos parecía mucho más adecuado exigir un esfuerzo en la jornada que es, como digo, de media hora al día. Entonces, esa es la valoración. Esa medida es inamovible, es decir, la jornada va a ser esa. Lo único que se puede matizar o negociar algunas cuestiones relativas a la jornada.